Se trata justamente de asesoramiento empresarial, de un equipo para trabajar y traer a la ciudad aquellas formaciones que están haciendo falta y trabajar también en alianzas con otras que existen en la ciudad que se desconocen y que necesitamos trabajarla para mejorar nuestras pymes. ¿De qué abarcamos, qué tipo de actividades empresariales, pero de qué rubro? La empresa empresarial es la que de todos los rubros, entrenamos equipos de alto rendimiento en ventas que es una de las mayores preocupaciones que tiene el mercado, atención al cliente y también trabajamos de forma personal con el capital humano, que es una preocupación que también tenemos hoy para mejorar la calidad del trabajo con el colaborador y de acercarnos un poco a hacer esa empresa de triple impacto que pretendemos. ¿También está incluido selección de personal? Está incluido selección de personal, hay un área de selección de personal que también trabaja con una serie de entrenamientos que tienen que ver con ubicar exactamente a qué se quiere dedicar y qué es lo que ama en realidad hacer. ¿Entre el asesoramiento incluye marketing, ventas y algún otro tipo de actividad? Incluye marketing, venta, asesoramiento de imagen empresarial, imagen personal, todas las áreas que implican asesoramiento para tanto el manejo de la empresa como de la vida. ¿Este marketing incluiría publicidad en medios o solamente el marketing de la empresa para ubicar? No, el marketing de la empresa y trabajaríamos con los medios ubicando a aquellos que necesite el cliente. Muy bien, ¿algo más que querías agregar? No, agradecer como siempre la presencia de los medios, de Misiones Online en este caso, que siempre suma y es muy importante también para que se entere la comunidad de qué es lo que está sucediendo en el mercado. Creo que este grupo viene justamente a cambiar, a romper con algunas cosas, pero también a unirnos para trabajar. Esto es una experiencia inédita, es la primera vez que estamos en Misiones. Yo dirijo una escuela de negocios que se llama Materia Vis, que estamos en 14 ciudades de todo el país y nuestro foco es específicamente lograr que las pymes y las medianas empresas, las pequeñas y medianas empresas y los emprendedores perduren en el tiempo. Hay mucho empuje en ese segmento, muchas ganas, mucha perseverancia, mucha motivación, pero tenemos una tasa de mortalidad excesivamente alta. Nuestras empresas se mueren el 70% en los primeros 5 años de vida. Nuestra escuela de negocios lo que hace es trabajar para lograr la perdurabilidad de esas empresas. Y estamos en Misiones este año por primera vez con un grupo de, dos grupos en realidad, de 25 emprendedores cada uno trabajando en el último semestre. Y trabajamos en la transferencia de herramientas concretas para lograr esa perdurabilidad. Nuestra tesis inicial es que las empresas necesitan lograr diferenciales, necesitan construir diferenciales, necesitan poder darle a quien viene a buscar nuestro producto o servicio o alguna razón para ser elegidos. Y esas razones se pueden construir explícitamente con herramientas. Decías recién en la charla que el modelo de negocios no termina en la primera etapa, que siempre se está moviendo, siempre se está realizando. Esto tiene que ver con los factores externos. Así es, los factores exógenos, aquellos factores que no dominamos, aquellos factores sobre los que no podemos incidir. Es decir, está clarísimo que ninguno de nosotros puede incidir en la tasa de interés, ni en la inflación, ni en la desocupación, ni en el tipo de cambio. O sea, son factores exógenos que inciden en nuestro modelo de negocio. Pero tampoco incidimos en la tecnología a nivel global. Cambia la tecnología e incide en nuestro modelo de negocio. Siempre está cambiando. El desafío es tener una empresa que fabrique diferenciales cuando esos diferenciales ya se han agotado. Porque en algún momento los diferenciales se agotan. Una empresa que perdura en el tiempo es aquella que es capaz de reinventarse permanentemente. En el caso particular de María Bauer, hoy hace un lanzamiento de Bauer Group. ¿Tuvo el asesoramiento también de ustedes? La verdad es que no. Hasta ahora no. No, no, no. A María la conocí exactamente hoy. Y la verdad es que es un proyecto que arranca a caminar. Esperamos tener una colaboración acá en la ciudad de Posadas con ella, estrecha en cuanto a lo que se trata del desarrollo de nuestra escuela de negocio. Y supongo que va a ser una muy buena colaboración. Brindó el espacio físico para que se realicen estas capacitaciones de empresas perdurables, este programa semestral, porque nos parece de vital importancia que haya. Capacitaciones de esta magnitud en la provincia de Misiones, en la ciudad de Posadas. Y, bueno, brindamos el espacio físico para que se pueda desarrollar este programa que dura seis meses. ¿Solo el espacio físico o algún otro tipo de actividad hicieron para poder desarrollar esto? No, no. Básicamente cuando nos enteramos de la intención de Materia BIS de venir a realizar cursos a la ciudad de Posadas, nos contactamos nosotros con ellos para ofrecerle el co-working del PoloTIC para poder dictar estos cursos. Solamente eso. ¿Y el PoloTIC cuál es la actividad principal? Bueno, el PoloTIC es un espacio de innovación y desarrollo de nuevas tecnologías, donde se brindan cursos de capacitación en todo lo que tiene que ver con la programación, la impresión 3D, el modelado 3D, drones, aplicaciones para celulares. Y además es un espacio donde se instalan startups de tecnología, la cual cuenta ya con seis empresas instaladas dentro del predio del parque industrial. ¿Ustedes están en el parque industrial también? Exactamente. El PoloTIC forma parte del parque industrial en una nave de mil metros cuadrados que, bueno, se dispuso para tal fin. ¿Las empresas que mencionaste también están acá en el parque industrial o están en todo el territorio de la provincia? No, no, no. Las empresas están dentro del Polo Tecnológico, dentro del parque industrial, en el último año que se fueron instalando. El PoloTIC cumplió hace un mes su primer año de vida. Así que, bueno, estamos muy contentos de llegar con más de 1.600 alumnos egresados de los cursos, con seis empresas ya instaladas. La verdad que la demanda de los jóvenes misioneros es muy alta en todo lo que tiene que ver con capacitación. Y, bueno, también estamos trabajando en 10 municipios del interior y el año que viene reforzar esa capacitación para todos los misioneros. Como diputado electo, ¿cuáles son tus expectativas para el año que viene en el ámbito parlamentario? Bueno, seguir siempre trabajando del lado del sector industrial, del sector tecnológico y del lado de los jóvenes de la provincia de Misiones y seguir potenciando todas estas actividades que venimos desarrollando y que sin duda marcan a Misiones a la vanguardia en un conjunto de temas que, bueno, hace poco estuvimos en un mundial de robótica, impensado, hace quizás dos años atrás. Y hoy Misiones es vanguardia, es campeón nacional. Entonces es este el horizonte que debemos llevar para todos nuestros jóvenes en una provincia con el 40% de los jóvenes menos de 18 años.